Muy buenas a todos, soy Gris, flujo al profesional y hoy estamos en otro vídeo del Contractor Showdown en modo solo Una partida con mucha adrenalina, muchos momentos tensos, la verdad, no sé, una partida que me ha dado hasta rabia Pero bueno, dejaré que ustedes vean, sin más, no quiero hacerle spoiler, así que si les gusta el vídeo dejad un fuerte like, suscríbanse y ya sabéis cómo va esto Pero sobre todo, disfrutad el vídeo, os dejo con el vídeo Aquí estamos, modo solo, vamos a buscar la victoria en esta partida Para ello vamos a hacer, voy a seguir con mi estrategia habitual Como tengo el PER de empezar con dinero y no con medicinas, pues intentar comprar rápido siempre la expansión de placas Y también luego comprar, ir a la tienda médica para comprar el Revivir por si me matan Porque sobre todo en el modo individual este, todo lo que sea supervivencia, está bien, está muy bien porque no tienes a nadie que te reviva si la cosa sale mal Los errores se pagan muy caros, entonces hay que tener siempre un plan B Vale, vamos a lutear rápidamente, es que podemos coger de aquí A ver si encuentre un arma decente Como sabréis ya, mi combinación preferida con la escopeta y tal ha sido totalmente nerfeada Yo no sé hasta qué punto es válido, ahora creo que es válido para el principio Y a ver, realmente lo entiendo porque está demasiado fuerte la escopeta, está demasiado fuerte Tengo que probarla todavía bien de cerca, solo Pero bueno, yo ya lo decía que me parecía exagerado E incluso lo dije en algún vídeo que le iba a caer un nerfeo seguro porque está muy bestia Vale, dinero, voy con la Scorpion de momento y esta AK Alpha Pero no es porque me guste, es porque es lo único que hay ahora mismo Ahí hay un tío, la ventana de ahí arriba y eso no me gusta Y aquí abajo tengo lo de la zona médica, la tienda médica que voy a ir del tirón A ver si me puedo comprar el Revivir y así estoy más tranquilo Porque si me matan tengo otra oportunidad Mierda Estuvo cerca esto, eh Placas, placas, balas Y vale, ahí me está disparando alguien de lejos Así que vamos a ponernos a cubierto Vale, aquí está Así revivo, si me matan revivo además con una AK Después de haber comprado eso Y ahora necesito relajarme un fisco Recargar, asegurarme que esté todo en orden Supresor Sí Ahí está, perfecto Y ahora necesitaría ir a la tienda morada que está ahí Hay alguien volando, que está cayendo Que debe ser que tenía Revivir Puede ser el mismo tío que me acabo de cargar La verdad venía de ahí Es bastante probable que él también lo tuviese para revivir Quedamos 28 Voy a ir a la tienda ¿Cuánto dinero tengo? Necesito conseguir un poco más de dinero Mil más para poder comprarme la expansión de placas Objeto que me parece totalmente esencial Esta es mi estrategia, ¿vale? No quiero decir que esto sea lo mejor ni nada Esta es la estrategia que yo suelo decir Decir, no, hacer, perdón O seguir, mejor dicho Y es la que mejor resultado a mí personalmente me ha dado Y la recomiendo Me está disparando alguien de a tomar por culo Pero creo que el pibe está tirando más de fe Que de puntería Aunque ahí me acaba de dar Pero bueno, déjalo No sé si escuché algo, ¿eh? La caja del airdrop Lo acabo de escuchar caer Pero cayó aquí Eso sí que no me lo espera Vale, tengo un pibe aquí delante Tenemos a alguien aquí, señores Está dentro de... Nos habíamos escuchado los dos Mira cómo me dejó Nos habíamos escuchado los dos Voy a ir de aquí Porque no tengo placas Tengo 11.000 de dinero Vale, pues seguimos a lo nuestro Vamos a intentar llegar allí primero Ahí abajo Otra zona Para comprar Placas Porque arriba está la cosa cara Joder, hay otro puto player Me cago en la leche No puedo salir, ¿eh? Es una putada Porque no tengo placas, ¿eh? Eso es lo malo de empezar con esta perk Que empiezas con dinero Pero no tienes placas Y al principio lo pasas putas Pero te digo una cosa Prefiero pasarlo mal al principio Que yo qué sé Si muero, empiezo otra y ya está Que verme jodido más a mitad de partida Y ya luego, joder Es como, ñojo, avancé tanto para esto Entonces por eso lo hago así Hay que estar atento No sé dónde está el colega No sé dónde está el colega Debería ir a comprar lo de las placas del tirón Creo yo A ver si puedo hacerlo Sin que nadie me dispare Espero que se haya ido para la derecha Que no se haya quedado aquí Ahí está A ver, coge esto Ponte placas, ¿vale? Pensé que me había matado, fíjate Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer las cosas bien Ahí está Comprar más placas Que solo tenía tres Y me las gastó el cabrón Vale, coge todo rápido Vamos a buscarlo Se volvió a la casa La puta rata, ¿eh? Hostia puta Esa así que no me la esperaba Qué hijo de puta Me va a disparar otro Me va a disparar otro Evidentemente Porque soy el único que está afuera Clásico ¿Dónde me disparaste, cabrón? ¿Dónde me disparaste, cabrón? ¿Dónde me disparaste, cabrón? Afuera Ven afuera No tiene más balas Fuck Vamos a pillar otro dron de detección Y nos vamos Joder, tío Es que está jugando muy cagón Vale Vale, no tiene placa Por eso está jugando así ¿Qué coño estoy escuchando? ¿Arriba? ¿Pero cómo sube? No puede, ¿no? No, sí se puede Pero no sé por dónde se sube A esta Por aquí, pero Lo hubiese visto No, aquí no está Salió corriendo Salió corriendo Salió corriendo, mi colega ¿Cuántos quedamos? 12 Estoy en el borde El pibe se fue más a la zona, creo yo ¿Dinero? Tengo 2.800 ¿De dónde coño se fue, tío? Movida, eh Desapareció Y realmente tiene que venir para acá O sea, de allá a acá El gas ya está cerrando Es nuestro momento, eh Ah, coño, que cierra aquí también Perfecto No es nuestro momento, ¿no? Joder, que mal calculé Me cago en la leche Pues nada, vamos a esta Uf, tengo que ir más adelante Eso sí es cierto Sí, es un puto paracaídas O es acá de respawnear O mi colega Acá de saltar por una tirolina Vale, encima cae en el tejado El cabrón Vale, ese creo que ha spawneado No tiene mucho Y no debe tener placa ya Niño, no se muere mi colega Pues no, no ha spawneado Me va a ir afuera Vale La zona es aquí delante Voy con esta Que me va mejor a larga distancia ¿Qué cojones, tío? El cabrón cayó del spawn, tío O sea, tenía el revivir Joder, pensé que a estas alturas Ya no podría ¿Ves? Quedamos tres otra vez No me jodas, tío Cabrón Vale A ver A ver A ver si lo escucho Creo que está al otro lado De la De la montaña No me jodas Que me jodas No se muere, tío No puede ser otra vez Segundo, no ¿Pero a cuánto se quedó? Míralo Estaba uno de vida, tío Estaba uno de vida ¿Pero cómo puedo tener tan mala suerte? ¡Por Dios! Me cago en Dios, tío Joder Me cago en mi puta madre, tío Otra vez a un tiro, tío Ya me ha pasado un montón de veces Qué rabia, loco Y mira que la apunté alto a la cabeza, eh Y empiezo a disparar yo primero y todo, tío Yo creo que lo que me mató más fue el gas que el tío, eh Joder, macho Es ponerme a grabar y no hay manera, eh Segundo, segundo, segundo En fin, señores, si os ha gustado el vídeo Dejar un fuerte like Suscríbanse para no perderse nada Y dejarme un comentario bonito Nos vemos en más vídeos Y en directo ¡Suscríbete al canal!